Así es, muy buenas noches Verónica. Nosotros hemos estado todo el día aquí en el estado de La Guaira acompañando al pueblo que el día de hoy lamentablemente le dice el hasta siempre al general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado de La Guaira y precisamente estamos en la plaza Bolívar Chávez una de las obras emblemáticas que bajo la gestión de García Carneiro se construyó para los guaireños y para el disfrute de todas las personas que visitan esta importante región del país. Y por supuesto hemos conversado con diferentes personas que nos han dado su testimonio de cómo conocieron a García Carneiro, de cómo fueron tocados precisamente por la gestión de este gran revolucionario totalmente comprobado a carta cabal el general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Vamos a conversar con parte de las personas de las organizaciones del Poder Popular que trabajaban junto a Carneiro que bajo su gestión pudieron motorizar acciones para brindarle a sus vecinos, a sus vecinas la atención tan esperada y que por supuesto fue socorrida, atendida precisamente por Jorge Luis García Carneiro. Vamos a conversar con Abril Saavedra, jefa de una UBCH. Coméntame, Abril, comunidad y de qué forma trabajaste en conjunto a García Carneiro y cuál piensas que es el legado que le deja a todas las comunidades del estado de La Guaira. Mi nombre es Abril Saavedra, jefa UBCH de la Escuela Nacional Caravalleda, parroquia Caravalleda. El general en jefe Jorge Luis García Carneiro, nosotros lo conocimos en ese, por ahora junto al comandante supremo Hugo Chávez Fría. Desde ahí se robó el corazón de todos los venezolanos y en especial de aquí del estado de La Guaira por ser un hombre leal, patriota, comprometido, solidario con todas las comunidades, con el más desprotegido. Lo hizo con la misión negripólita y desde ahí supimos que era un hombre que verdaderamente fue revolucionario, que amó al pueblo como lo amó al comandante Hugo Chávez. García Carneiro, desde los espacios de terreno celestial, te damos nuestro adiós, nuestro para siempre y que al lado de nuestro comandante supremo sigas el legado que nosotros te acompañaremos siempre. Vuela alto, mi querido general. ¿Cómo ha sido esta despedida al general en jefe? ¿Cómo ha sido para ustedes precisamente, organizaciones del Poder Popular, esta terrible pérdida, esta terrible noticia que hemos conocido el día de hoy? Bueno, es irreparable la pérdida que hoy estamos nosotros sufriendo aquí en el estado, pero sabemos que desde el cielo nosotros vamos a cumplirle con su legado y que como revolucionarios seguiremos batallando por todo lo que él dejó como legado aquí en el estado. Carneiro, el mejor gobernador del estado y de Venezuela. Muchas gracias a la señora Abril. Precisamente el compromiso de seguir construyendo su legado, de seguir cumpliendo todos los planes que Jorge Luis García Carneiro tenía para el estado de La Guaira, obras que ya son una realidad y otras que estaban en planificación. Vamos a hablar ahora con Wilhelm Montiel, integrante de un consejo comunal de acá del estado de La Guaira. Coméntame cuál es tu comunidad y cómo comenzaste a trabajar con Jorge Luis García Carneiro. Yo soy de Caravalleda, del consejo comunal Tarigua 306, cerca de la UBCH Hilda Vázquez. Bueno, nosotros conocimos a Carneiro desde su llegada, él prometió hacer con el estado obras, ayudar a la comunidad y inmediatamente, llegando al estado, empezó a trabajar incansablemente, hizo algunos arreglos en cuanto al estado, hizo la plaza Bolívar Chávez, que hoy estamos aquí, hizo la cinta costera, también hizo urbanismo en la calle María Bajo, y no hace mucho, había entregado una obra cerca de María Bajo, donde la gente recibió su vivienda, hace poco tiempo también nos acercamos al pueblo de Carayaca, donde atendimos agricultores, junto con el gobernador García Carneiro, también nos acercamos hacia la costa, en la vía que antiguamente, en la colonia de Tobá, estaba aterrizando una obra en la vía pública, donde la gente se acercaba y se sentía comprometida, y Carneiro se sentía comprometido, junto a su pueblo, era un hombre de lucha, de barrio, también estaba comprometido con su comunidad, y hombre inalcanzable, nos sorprendió la muerte esta mañana, no nos creíamos, cuando la gente lo decía pensábamos que era un juego, pero aquí estamos golpeados, pero estamos en lucha de batalla, junto con él, junto con el pueblo, siguiendo su gana de trabajar, su lealtad hacia el comandante, hacia el presidente Nicolás Maduro, y hacia la comunidad, y hacia los consejos comunales, junto con la misión negripólita, que también enfatizó su lucha, junto con los desprotegidos, y los ayudó, y los puso a trabajar junto con él. Wilhelm, precisamente en la conversación que hemos tenido con diversas personas que viven en este estado del país, nos decían que en todos estos años, como gobernador, no hay una comunidad, no hay un sector del estado de La Guaira, que no haya sido tocado, que no haya sido beneficiado, que no haya sido atendido por Jorge Luis García Carneiro durante su gestión. Bueno, el general José García Carneiro fue un hombre que visitó las comunidades en atención, llevó proteínas, atendió a su comunidad, a la gente, a la madre protegida, las atendió, siempre estuvo ahí, siempre fue un gobernador que siempre estuvo en la calle, siempre estuvo con su gente, un hombre que no descansaba, siempre hacía reuniones, era fuerte, porque cuando no se hacían las cosas como se debían hacer, él llamaba la atención, y era un hombre que siempre estaba en pie de lucha, y siempre trató de que las cosas salieran bien, junto con el pueblo, trató de que las cosas siempre fueran a pie de lucha, y hoy, bueno, inclusive murió estando en la lucha, venía del pueblo de la costa, y en su casa, bueno, le decimos la mala noticia, pero un hombre que murió trabajando. Muchas gracias, Wilhelm. Vamos a conversar ahora con Eva García, integrante de un comité, el de abastecimiento popular, un CLAT. Coméntame el trabajo de la comunidad de Jorge Luis García Carneiro, en esta importante misión, la revolución bolivariana, que es precisamente de llevar el alimento casa por casa, y de contrarrestar los efectos del bloqueo, del asedio económico que vive la nación. Bueno, en realidad hablar del Carneiro es hablar de Vargas, Vargas es Carneiro y Carneiro es Vargas. Mira, Carneiro nos enseñó más allá de la tragedia de Vargas, que teníamos que seguir amando, todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía que ver, con que teníamos que empezar a amar de nuevo, y convencer, convencer a lo que era el pueblo, de que teníamos que seguir amando nuestras montañas y vegetaciones plegadas a nuestro Guaraira Repano, que significaba la ola que vino de lejos y el mar convertido en tierra. Carneiro no hubo un espacio, no hubo un barrio, no hubo un rincón donde meterse. Nos enseñó de que sí podíamos acabar con ese bloqueo, haciendo ese casa por casa, dándole respuesta con alimentación, y más allá, tratar de conocer a esas catatumbas desde arriba, Corapal, Corapalito, Valle del Pino, de que el cual nosotros pertenecemos como clan y consejo comunal, campaña admirable, de que Carneiro había hecho una lucha y que teníamos que serla igual que él, que era la lucha de nuestro comandante Chávez. Aquí estamos en pie de lucha, mira, estos son los logros de Carneiro, y muchas de las cosas, la cota en general y muchas cosas que quedaron en proyectos, que seguía haciendo, y se va a continuar. Porque Carneiro no murió, Carneiro quedó en nuestros corazones y vamos a seguir unidos a esas raíces que nos enseñó a unificar y a mantenernos unidos, como nos enseñó nuestro comandante Chávez y nuestro gobernador García Carneiro, de que en pie de lucha y dándole respuesta a ese imperio, de que todo lo que ellos nos hagan por un lado, nosotros lo vamos a tapar por un lado. Porque si no tenemos ganas, nos enseñó que teníamos leña, si no teníamos luz, nos enseñó a hacer las lámparas. Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos de corazón, por demostrándole a él, de que este pueblo, si quiere, si es revolucionario y si es chavista. Y bueno, más allá de que no murió, porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, aquí estamos, en pie de lucha y dándole el último adiós, aunque va a quedar en nuestros corazones. Eva, y luego de su lamentable partida física, Jorge Luis García Carneiro deja una organización popular consolidada. Conversábamos durante todo el día con diferentes personas y nos decían que hay una fuerte organización popular de mujeres, de afrodescendientes, de jóvenes, que están comprometidos a seguir consolidando esos planes, todas esas proyecciones que se hacían para seguir fortaleciendo al Estado de la Guayra. Bueno, mira, la organización Carneiro es bastante amplia. Venimos en homenaje de nuestros afrodescendientes, más allá y más allá. Y vamos a continuarla, porque es el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y va a ser el legado de Carneiro. ¿Verdad? Esa unificación y esas organizaciones sociales y esa cultura que nos dejó Carneiro, yo creo que sobrebasa todos los límites a ese imperio, de que no vamos a decaer y que vamos a continuar con más fuerza para seguir adelante y demostrarle a nuestro comandante, a nuestros dos comandantes, al comandante eterno Hugo Chávez Frías y a nuestro gobernador García Carneiro, que aquí hay pueblo para rato. Y como decía Chávez, bastantes montañas que hay aquí. Y Vargas va a seguir continuando en pie de lucha y va a demostrar que este pueblo está levantado, levantado en darle respuesta a todas esas comunidades y que esas organizaciones van a seguir triunfando. Nos enseñó que nosotros nuestra estrella de lucha roja tiene cinco puntas, que es lealtad, disciplina, trabajo liberador, humildad y honestidad. Y esa es la lucha que vamos a continuar en nuestra organización y en nuestro gobernador. ¡Viva Chávez! ¡Viva Carneiro! Muchas gracias, señora Eva. Gracias. Seguimos conversando con las personas que se han acercado a la plaza Bolívar Chávez, a darle el hasta siempre a Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado de La Guaira. ¿Me dice su nombre, por favor? Daís Torres. Señora Daís, coménteme, ¿cómo comenzó usted a trabajar con Jorge Luis García Carneiro? Disculpe, repito. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo comenzó tal vez a unir su gestión, que viene desde la comunidad, con este gobernador que venía a brindarle beneficios y acciones positivas al estado de La Guaira? Bueno, te voy a decir, lo mejor que le pasó al estado de La Guaira, a pesar de que Carneiro no era de aquí, del estado de La Guaira, él pulso a pulso se ganó el amor y el cariño que le tenemos los varguenses, porque sin ser guaireño se ha comportado mejor que un guaireño aquí en el estado de La Guaira. Este, aparte de que su esposa María de Carneiro conforma, somos Venezuela, ¿verdad? Y entonces, entre la señora María de Carneiro y él, han hecho una dupla y han llevado el estado Vargas hasta lo máximo que hay. Y, agradecida con esta revolución, porque se han visto, este, vive una gran misión vivienda, agradecida a este gobierno revolucionario, ¿qué más te puedo decir? Lo mejor que ha pasado aquí es García Carneiro. Es triste que un revolucionario como él, haiga fallecido. Y, además, un revolucionario que, tres veces consecutivamente, recibió el voto, la confianza de los guaireños, que lo mantuvieron como gobernador hasta el día de su lamentable fallecimiento, que es el día de hoy. Porque lo bueno se repite y, en su gestión, ha ayudado a todo el pueblo varguense. Y eso es lo mejor, su corazón humilde, hombre guerrero. Bueno, con esta, la guerra económica, sí hay, y con todo eso, con toda la guerra económica que ha habido, el hombre supo echarle un camión, como se dice aquí en La Guaira, porque, de verdad, lo mejor que le sucedió al estado de La Guaira fue Jorge Luis García Carneiro, aparte de mi comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Ok, muchas gracias. Seguimos conversando con las personas que se han acercado acá a la plaza Bolívar Chávez para darle el hasta siempre al gobernador del estado, La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, que el día de hoy, lamentablemente, recibimos la noticia de su partida física y, precisamente, vimos que en el recorrido hasta acá, de sus restos mortales, hasta acá, hasta la plaza Bolívar Chávez, en toda la calle, venía acompañándolo el pueblo que se despedía de él y que, por supuesto, está comprometido a continuar el legado, a continuar las transformaciones que ejecutó y que seguía ejecutando Jorge Luis García Carneiro. Vamos a hablar con Javier, el dirige, precisamente, la terminal que está frente a esta plaza. ¿Cómo fue trabajar con Jorge Luis García Carneiro? Sí, bueno, tuve la honra y la dicha de trabajar durante 12 años con nuestro general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Primero, un hombre creedor en la juventud nos dio oportunidad a nosotros, a los jóvenes, de hacer parte de la gerencia que cambiaría este estado, que marcaría una nueva era. Los guaireños y las guaireñas nunca podrán olvidar al general Carneiro. Yo tengo la dicha de gerenciar o administrar tres de sus grandes obras, como el parador turístico Playa Chévere, el terminal de pasajeros de Cachalamar y el de La Guaira, sus obras majestuosas, los mejores terminales del país. Muchos sueños faltaron por terminar, muchos concretó para el pueblo de La Guaira, pero general, sepa usted donde esté, sepa todo el pueblo de La Guaira, que su equipo, su ejemplo, un hombre luchador incansable. El gobernador, tú te lo podías encontrar a cualquier hora del día, de la noche, soñando, pensando, concretando en más obra y más bienestar para su pueblo, siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez. Sin duda alguna, fue un gran compañero de Chávez. En los momentos más fuertes, más dificultosos que ha tenido la revolución bolivariana, García Carneiro, demostró su lealtad con la revolución, con la patria, y con el comandante Chávez, y así se seguía, en pies de lucha. El gobernador era un hombre que también podía sentarse en una plaza, podía sentarse en la cinta costera, transitar, sin ningún tipo de señalamiento del pueblo. El pueblo se le podía acercar, conversar con él, hacerle un planteamiento, y una problemática, y él estaba presto. No era ningún funcionario que tenía que andar a las espaldas del pueblo. Y bueno, seguiremos manteniendo su legado, con tristeza y a la vez, con honra, con alegría, de haber sido parte de su equipo de trabajo, de ser dirigido por él, y bueno, y seguir siendo parte de este equipo que seguirá trabajando por el Estado de la Guayra, y para que la revolución siga gobernando esto por los años siguientes, y podamos concretar todos los planes que él dejó en marcha, que ya nos los había dicho en los últimos días, estuvo soñando, pensando. Anoche estuvo muy alegre por la zona de la costa, con la primera combatiente, llevando la alegría a ese pueblo, emoción, bailando tambor, y soñando nuevos proyectos que iba a realizar en su próximo periodo. Ya contaba pues con el apoyo para ese próximo periodo, pero bueno, Dios decidió tomar, que él tomara otro camino, que se fuera a acompañar al comandante Chávez, y nosotros los que estamos aquí no nos queda más que seguir su legado. Sabier, nos decían algunos compañeros que integran el equipo de trabajo de Jorge Luis García Carneiro, al igual que tú, que era muy disciplinado, que siempre estaba pendiente de los detalles, haciendo una revisión exhaustiva de cada obra, de cada política, y que además tenía una figura de padre de todo su equipo, con enseñanzas. ¿Qué nos dices tú de esa vivencia teniendo como jefe, como líder a Jorge Luis García Carneiro? Sin duda, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro nos marcó a todos los que hemos sido parte de su equipo de trabajo, un hombre que se aparecía en las obras que nosotros conducimos a cualquier hora, de día, de noche, como dices tú, chequeando que no hubiese detalle, chequeando la calidad de la obra, hablando con los trabajadores, él siempre me decía, Sabier, la mejor manera de pasar revistas es cuando el presidente de la empresa no está, porque eso le permite a uno conversar con la clase trabajadora, chequear cómo están las instalaciones, saber lo que está pasando. Si el buen gerente pasa un chequeo sin que él esté, siempre decía él. Y eso yo creo que era el éxito, que el gobernador no desamparaba una obra cuando estaba en construcción, y aquí lo podemos ver, en esta majestuosa plaza Bolívar Chávez, la mejor de toda Latinoamérica, y podemos ver que cada una de las obras que desarrolló el gobernador, sin duda alguna, era con una visión de modernismo, con una visión de futuro, y eso pues marcó un anti, y después en el Estado, en lo personal, puedo decirte que era como un padre para todos nosotros, que sin duda alguna, su capacidad gerencial, su entrega permanente, el consejo, que nos hará mucha falta siempre de nuestro gobernador, en los momentos más duros, siempre tenía ánimo, decía, tenemos que tener ánimo y seguir luchando. Fiel crededor, mira, yo te puedo contar rápidamente una anécdota, aquí que yo viví con el gobernador, en el terminal de Cayela Mar, cuando las Guarimbas, eso me dejó marcado, y a todos, y a los cuatro funcionarios policiales que traen conmigo, nosotros tuvimos que contener durante seis horas, seis horas, más de 300 guarimberos, que intentaron quemar toda la flota de autobuses del Estado, y que intentaron sacar las instalaciones, eran unos bandidos, unos vándalos, unos delincuentes, pagados por la derecha de Guaidó, y el gobernador, se apareció a las 12 de la noche, solo con un chofer, con su fusil en la mano, dispuesto a defender el terminal de esos bandidos, y a defender la revolución, y los policías se quedaron asombrados, y los policías le decían, gobernador, resguárdese, usted es el gobernador, y decía, yo no soy aquí gobernador nada, aquí yo soy un soldado más, y vine a defender esta vaina, y me disculpa la expresión, pero esas eran las actitudes de García Carneiro, y los policías decían, sin duda alguna jefe, el gobernador es un patriota, que en las condiciones más fuertes que se pueda presentar, va a estar ahí en la primera línea de batalla, no va a ser como muchos, el gobernador murió como un grande, como un leal a la revolución, no como muchos que se fueron a entregársela a la CIA, a hacer negociaciones con el gobierno norteamericano, con el imperio del mundo, que saquearon las arcas de la nación, y se fueron como traidores, el gobernador ha sido un hombre leal a la revolución, y ha demostrado su capacidad gerencial, en cada una de las obras de este estado, y en el bienestar que le ha reinado el pueblo, de todo el estado de La Guaira. Muchas gracias, Javier. Nosotros seguimos acá en la plaza Bolívar Chávez, acompañando los honores fúnebres que se le hacen, al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, y precisamente vamos a conversar con Jorge Arreaza, canciller de la República, que participa en este hasta siempre, que se le dice al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, compañero de lucha, compañero de revolución, de construcción revolucionaria, el día de hoy recibimos esta triste noticia, sus palabras, canciller. Sí, estamos consternados, de verdad, porque no esperábamos este nuevo golpe, pero al mismo tiempo lo decíamos, se lo comentábamos a la familia, a su esposa, a sus hijos, fue un privilegio que ellos compartieran a Jorge Luis García Carneiro con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de La Guaira, y que el comandante Chávez, desde antes de incluso postularlo como gobernador, vio en García Carneiro una capacidad de relación y de sensibilidad con el pueblo que pocos militares de ese rango expresaban en aquel momento. No recuerda muy bien al general García Carneiro como comandante del ejército en el plan avispa, trabajando en los barrios de Caracas, fue el impulsor, quizás sin darse cuenta, de lo que es hoy la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El general García Carneiro, cuando llegaba a una reunión, siempre se tomaba su tiempo para hablar con el pueblo, para tomarse un cafecito, un sancocho. Recuerdo una vez que me trajo, era yo vicepresidente, y me trajo a un sitio donde albergaba a personas de la calle, ciudadanos en situación de calle, y bueno, cuando entramos allí, ellos le decían, le pedían la bendición, de 100 padres, papás, y estaban allí, él era padrino de los matrimonios, padrino de los hijos, de aquellas personas cuyas vidas estaban siendo reconstruidas gracias a la revolución. Y luego lo vimos despertar a este estado, el estado de la Guaira, que después de 1999 despertó con García Carneiro. Y en las condiciones más difíciles de estos últimos años de bloqueo, sin los recursos a los que estaba acostumbrado el gobernador, los que tuvo sus primeras gestiones, bueno, salió adelante. Hasta esta obra es producto de su eficiencia, de su creatividad, y de trabajar con los consejos comunales, con las comunas, con el pueblo, con las UBECHE, con las jefas de calle, con los CLAP. Ese fue García Carneiro, un líder militar popular. Y lo que nos deja es el listón alto, el nuevo equipo que asuma aquí, este año hay elecciones, de gobernaciones, de alcaldías, el nuevo equipo que asuma aquí, que va a ser revolucionario, sin lugar a dudas, pero va a tener ese listón alto. Y no va a ser fácil superarlo, pero tendrán que superarlo, porque si no García Carneiro, desde donde está, les va a reclamar. Se pone bravo el general, decían aquí muchas veces, cuando el general regañaba, se pondría bravo. Así que hay que sacar fuerza, del ejemplo de vida, que él nos deja, su legado, de su condición humana, sensible, y con esa fuerza, que nos entregó en vida, en vida, nosotros, estas generaciones, seguir adelante, construir y reconstruir, una vez más, la revolución con el pueblo. Canciller, nos decían, los compañeros y compañeras, con los que hemos estado intercambiando, recibiendo sus testimonios, a lo largo del día de hoy, de que Jorge Luis García Carneiro, a pesar de su alta investidura militar, a pesar de las altas responsabilidades de gobierno, que pudo desempeñar, siempre se autodefinía, como un simple soldado, al servicio del pueblo, y de la revolución. Sí, efectivamente, las estrellas, y luego los soles, que adornaban, los uniformes, de, de aquel, comandante, teniente coronel, coronel, general, después, mayor general, general en jefe, eran simplemente, un reconocimiento a sus méritos, pero él nunca veía, hacia sus hombros, y su charretera, él siempre estaba pendiente, con sus botas, de la patria, de lo, de la tierra, de los seres humanos, de la toparquía, que iba surgiendo, y donde él tenía que construir, comunidad con el pueblo, así que, eso solo es más que alejarlo del pueblo, lo que hicieron fue comprometerlo, con el pueblo, y fue un gran ejemplo, para muchos compañeros militares, uno habla con ellos, ese mundo militar, que, uno sabe que en el año 2000, recibieron, aquella primera señal, del comandante Chávez, con el plan Bolívar 2000, y luego vieron surgir, un García Carneiro, y, nada, lo tomaron, pues como ejemplo, a seguir, y muchos líderes militares, sociales, hoy, tomaron como ejemplo, a Chávez y a Carneiro, así que, reconocerle siempre, ese mérito, popular, más que el mérito, incluso militar, aunque como militar, hasta la patria, salvó, durante el golpe de estado, del año 2002, muchas gracias, bien, seguimos conversando, con parte de las personas, que se han acercado, acá, a la plaza Bolívar, Chávez, me dices tu nombre, por favor, buenas noches, Jesús, sublec, coméntame, mira, hablando con cada una de las personas, que han estado acá, en esta plaza, cuál es el legado, que deja Jorge Luis García Carneiro, para todas y todos ustedes, acá, en este importante estado del país, bueno, en el día de hoy, recibimos la lamentable noticia, de verdad, que nos impactó, pero, en nuestros corazones, el general García Carneiro, quedará, como en el pueblo guagreño, quedará, marcando, todo lo que él hizo, sus obras, nos enseñó a tener humildad, sobre todo, la humildad, siempre la humildad, los trabajadores, yo personalmente, dirijo una empresa, de servicios públicos, como es el gas, en el estado, y él siempre estaba pendiente, de la empresa del gas, siempre, y a nosotros, a los gerentes, él nos da, unas responsabilidades, nos da unas responsabilidades, aparte de nuestra función, en este caso, yo soy el responsable directo, de la Plaza Bolívar, toda esta belleza, que vemos hoy, se debe a ese señor, al gobernador, Jorge Luis García Carneiro, estaba muy pendiente, de su plaza, de la fuente, de las luces, siempre que venía, todos los días, nos pasaba revistas, siempre venía, lo atendían los muchachos, el equipo que tenemos aquí, les preguntaba, cómo están, cómo los mandan, tienen la empresa, qué necesitan, estaba muy apegado, a los trabajadores, de verdad, que se nos va, un gran guerrero, un gran revolucionario, tuve, el honor, de compartir, muchos años, de mi vida, trabajando, con el gobernador, García Carneiro, de verdad, que para mí, es un orgullo, donde quiera, que se encuentre, es tanto así, el día de ayer, fue como una despedida, fuimos a la costa, tuvimos en la costa, compartimos, nos reímos, nos dio directrices, nos dio lineamiento, qué era lo que teníamos que hacer ahorita, inclusive en la noche, ya cuando bajamos, fuimos a un sitio, a pasar revista, y nos dio, unas obras, que teníamos que hacer, y esperemos cumplirlas, porque él todavía, nosotros vamos hasta aquí, nosotros tenemos las instrucciones, que era lo que él nos decía, y eso tenemos que hacerlo, de verdad, es triste, nos sentimos hoy, bastante, bastante mal, pues, porque es una noticia, que de verdad duele, pero bueno, aquí está su pueblo, aquí están sus trabajadores, aquí está su plaza Bolívar, mantendremos la plaza, como a él le gusta, sus matas, le gustaban mucho los jardines, de verdad, un hombre, excepcional, un hombre, con una humildad, pero bueno, pues, grande, de verdad, que excelente, y que Dios lo tenga en la gloria, mi general García Carneiro. Jesús, tú que conociste de manera cercana, al general en jefe, coméntame, cuál es la característica, que más te marcó, que más admirabas, de Jorge Luis García Carneiro. De verdad, mira, la humildad, yo empecé a formar parte, del equipo de trabajo, desde el ministerio de la defensa, cuando era ministro de la defensa, y él nos decía, donde como yo, comen los que andan conmigo, o sea, la humildad que tenía, mi general García Carneiro, era algo extraordinario, igual sus familiares, sus hijos, compartimos mucho, somos muy allegados a su familia, y ellos decían, donde yo como, o donde yo estoy, están ustedes. O sea, de verdad, que una característica de la humildad. Muchas gracias, Jesús. Vamos a seguir conversando, en este momento, con Gabriel Sánchez. Claro. Coméntame muy bien, de alguna forma, acompañándolos a ustedes, al pueblo de La Guayra, que el día de hoy, vienen a darle el hasta siempre, a Jorge Luis García Carneiro, tú que lo conociste, desde cerca, ¿cuál es la enseñanza, más importante, que pudiste obtener, de este líder, del estado de La Guayra? Buenas noches, de verdad, que hablar del general, Jorge Luis García Carneiro, es hablar de un hombre, íntegro, un hombre de lealtad, de compromiso, dedicación, trabajo, estima, un compañero, de verdad, que más que todo, el recuerdo, que nos quedará, del jefe, es que fue un hombre, único y ejemplar, para nuestro estado, gracias a él, nosotros, a través de la fundación, Vargas Alimento, que es la cual, presido, tuvimos la oportunidad, de día a día, trabajar arduamente, solamente, con el objetivo, que él tenía presente, a diario, que era poder, beneficiar al pueblo, el jefe, era una persona, tan intachable, que durante todos los días, su preocupación, era, cómo ayudamos, a nuestro pueblo, cómo hacemos, que nuestro estado, se sienta tranquilo, se sienta en paz, honrado, por su dedicación, y más que nada, hoy, aunque nos agobia, y donde nos acompaña, un sentimiento, muy malo, de verdad, te puedo decir, que la experiencia, de trabajar, con un hombre, tan especial, como García Carneiro, va a ser marcada, durante toda mi vida. Gabriel, vemos, en las entrevistas, que hemos podido realizar, que este equipo, de trabajo, que logró conformar, durante todos estos años, frente a la gobernación, del estado de La Guaira, está integrada, en gran parte, por jóvenes, García Carneiro, como, se evidencia, pudo cumplir, ese precepto, de la revolución bolivariana, de darle, posibilidades, de participación, a los jóvenes, del país. Claro que sí, normalmente, en la cuarta república, no existíamos nosotros, como personas responsables, de instituciones, aquí se veían, las mismas caras, de siempre, personas, que lo que le hacían, era daño, a nuestro país, hoy, somos la juventud, lo que estamos, en la vanguardia, gracias a un líder, como Jorge Luis García Carneiro, te puedo decir, que me siento capaz, y dispuesto, a llevar adelante, cualquier institución, por la revolución, por el legado, de nuestro comandante Chávez, y ahora, más que nunca, cumplir el legado, del general, Jorge Luis García Carneiro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, es lo que sucede, en este momento, seguimos conversando, con las personas, que están acá, en la plaza, Bolívar Chávez, me dices tu nombre, por favor. Mi nombre es Abraham Gámez. Abraham, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, tuvo el beneficio, de contar, tres veces, con la aprobación, con el apoyo, masivo, con el voto, del pueblo de La Guaira, para que siguiera, liderizando, todas esas transformaciones, que el día de hoy, son una realidad. ¿Por qué crees, que el pueblo de La Guaira, decidió mantenerlo, una y otra vez, allí en la gobernación? El pueblo de La Guaira, decidió mantener, al nuestro general, Jorge Luis García Carneiro, nuevamente, en su mandato, por la buena gestión, que ha venido trayendo. Él, para nosotros, es orgullo, fue sentimiento, fue lealtad, fue sinceridad, fue humilde, fue un gran hombre, un gran líder. Hoy día, lo vamos a recordar, como, ese hombre, que llegó aquí, a La Guaira, a defender, a todo lo que es, el pueblo valguense, cuando la valguada, del 99, un hombre guerrero, un hombre luchador, un hombre, que no paraba, de trabajar, solo para mantener, a su pueblo contento, por eso, es que el pueblo valguense, lo religió, y lo seguirá religiendo, porque, él no ha muerto, físicamente, él siempre seguirá, aquí en nuestros corazones, y aquí en el pueblo de La Guaira. ¿Cómo fue precisamente, darle respuesta, a esas víctimas, de la vaguada, que durante tanto tiempo, tuvieron la esperanza, tal vez, de volver a tener su vivienda, de volver a ver restituidas, sus condiciones de vida, y que lo lograron, precisamente, de manos, de Jorge Luis García Carneiro? Mira, yo considero, que todo, su mecanismo, que él tuvo, para ayudar al pueblo, fue, en la unión, de, nosotros mismos, como pueblo, ¿sabe? Él, al llegar aquí a La Guaira, nos transformó, a todos los valguenses, este, no soy nacido, de aquí a La Guaira, pero, este, en todos los años, que tengo, trabajando al lado, de un gran hombre, este, nunca, dudó, en ayudar, al más necesitado, este, para eso, está la fundación, Sol de Vargas, es una fundación, donde, mi general, creó, en ayudar, a todas aquellas personas, necesitadas, y darle, su vivienda digna, a lo que realmente, necesitaban, es, el, su trabajo, intachable, de ir casa, por casa, este, lo llevó a ser, el hombre que era, hoy día. Muchas gracias, bien, es lo que sucede, en la plaza Bolívar Chávez, donde, el pueblo de La Guaira, está acompañando, estos honores fúnebres, viene, se congrega, acá, a darle, hasta siempre, al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, nosotros continuaremos, acá, Verónica, llevándole, las incidencias, cómo transcurre, estos actos, en honor, en homenaje, a Jorge Luis García Carneiro, y por lo pronto, volvemos contigo, a los estudios de Venezuela, Polonia de Televisión, adelante.